Con una gran participación de instituciones de educación superior y de estudiantes se llevó a cabo la Feria Universitaria Liceana que organizó la Municipalidad de Mulchen a través de su oficina de protección de derechos de infancia y adolescencia, OPD, con el apoyo de la Dirección Comunal de Educación. La Plaza de Armas de la Comuna fue el lugar escogido para presentar las distintas alternativas académicas existentes en la región para los estudiantes que egresan de cuarto año medio y que buscan continuar sus estudios superiores. Fueron cerca de una decena las instituciones que mostraron sus distintas ofertas a los jóvenes de Mulchen, destacando principalmente las que se dictan en Los Ángeles o Concepción, y en esta ocasión también estuvo presente Carabineros que también presentó las opciones para iniciar una carrera en esta institución. Los tres liceos municipales de Mulchen, Miguel Ángel Cerdaleiva, Nuevo Mundo y Crisol, también entregaron su oferta académica a la comunidad para quienes a partir del próximo año deben ingresar a la educación media. Alex Piberos, encargada de gestión de redes de la OPD, manifestó que esta es una feria pensada en los jóvenes y es un compromiso del municipio con ellos. La feria universitaria está pensada en los jóvenes de la comuna de Mulchen y un compromiso que tiene el municipio y principalmente la OPD con darles los espacios públicos para los jóvenes que tienen la opción de estar en la educación superior. Contamos hoy día con más de 20 stands donde participan universidades de Los Ángeles, institutos profesionales, también la participación de algunos de Concepción y también tenemos un stand de becas del Ministerio de Educación. En tanto, el director del Liceo Nuevo Mundo, Eduardo Fuentes, dijo que es importante que los estudiantes conozcan la realidad educativa de la zona para que tomen mejores decisiones pensando en su futuro. Yo creo que en la medida que la comunidad esté bien informada puede tomar mejores decisiones. Para nuestros alumnos es muy importante que ellos conozcan la realidad, que ellos sepan que hay un mundo por descubrir a través de lo que es la educación y si podemos traer nosotros como comuna todas las casas universitarias, las casas de estudios superiores acá para que muestren su oferta, también es abrir horizontes, es permitir que nuestros alumnos sueñen y ese es el primer paso. El sueño es lo primero para poder construir un futuro. En esta feria también participaron distintas bandas musicales de los establecimientos de la comuna, quienes mostraron su talento ante los asistentes a esta feria.